La directora de Cultura de la Intendencia de Artigas, Zuli Castañet, evaluó la presentación de las bandas de rock buitres y tros que vengarán en Plaza Artigas el pasado sábado. También recordó sobre distintas actividades culturales previstas para las próximas semanas. Bueno, muy buena la evaluación, muy positiva, la verdad que fue una noche espectacular, como se había previsto, muchísimo público, no solamente jóvenes, empezó la tardecita y empezaron a llegar personas bastante mayores con su sillita a disfrutar del espectáculo. Estuvieron primero las dos bandas locales que fueron sorteadas y después Trotsky y buitres. Bueno, como te decía, el marco de público fue bastante amplio, grande, variado y fue una noche lindísima. Hasta la lluvia al final fue muy bienvenida. ¿Qué resta para la agenda cultural de este mes? Bueno, de este mes continuamos con diferentes actividades. Si bien en la auditoria han solicitado mucha mañana y teatro para niños, el jueves también, durante todo el día para escolares, desde el Grupo Inauaná. Tenemos también una muestra en la Sala Luis Eduardo Juan sobre la Bienal de Diseño, la Bienal Iberoamericana de Diseño, donde desde el Centro Cultural de España nos enviaron la muestra que está muy interesante, sobre todo para aquellas personas que siguen una carrera artística, que está muy buena que lo vayan a ver. ¿El cierre del año ya está pensado en el tema cultural? Sí, tenemos muchísimas actividades. Hace un rato se terminó de coordinar, esto ya es una primicia, con la agencia de Quiñelas del Uruguay, viene a hacer el sorteo el 21 de noviembre en Artigas. Se han hecho en varios lugares, en varios departamentos, es la primera vez que realizan Artigas y bueno, está Sociedad Anónima junto con ellos, es un espectáculo en el auditorio, se hace todo el sorteo como lo mismo que Montevideo, con los niños cantores, con todo. Yo creo que es un atractivo lindo y novedoso para acá, para Artigas. Y bueno, estamos coordinando con la Agencia Nacional de Quiñelas para que sea todo un espectáculo también, no solamente el sorteo de la Quiñela. Eso es el viernes 21 de noviembre. Y sí, tenemos muchas actividades, la muestra de la Casa de la Cultura también se va a realizar el mes de noviembre, con todos los talleres de plástica, los talleres que hay, el conservatorio musical. Y bueno, y de ahí continuamos, hay teatro el 24 con la FAPA, para el viernes 24 hay una obra de teatro. Y durante el mes de noviembre sí, tenemos muchas actividades que a medida que va pasando el tiempo las vamos contando. ¡Suscríbete al canal!